Música Que me buscas ya Que te ganas con él Y ahora no Mi rega se siente en el canso Y ahora en sueños me dejas morir Sabes que mi vida es tu vida Que la tienes perdida en tus brazos Y ahora si me llevas tu beso en mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir Y no te vayas, mi amor, nunca luego Que te quiero, que lo sabe Dios Si tus besos es que son ajeno Que vengan a verte y nos lleven a los tres Y no te vayas, mi amor, nunca luego 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 No te vayas, mi amor, nunca luego Y no te vayas, mi amor, nunca luego Y no te vayas, mi amor, nunca luego ¡Eh, eh, eh, eh!